Un joven identificado como Keifrin Alberto Salas Fuentes, de 24 años de edad, falleció tras un incidente que se registró la noche de lunes en el Parque de Buenos Aires de Punta Arenas. Según la información que se conoce hasta el momento, otro sujeto hirió con arma blanca a este joven, quien fue trasladado a la Clínica de Buenos Aires de Punta Arenas. El sujeto recibió una herida importante en su costilla izquierda. Minutos después de que fue trasladado al centro médico, falleció debido a esas lesiones. El organismo de investigación judicial se hizo presente la mañana de este martes hasta el parque, donde se dieron los hechos con el objetivo de recopilar la información necesaria. La Fuerza Pública busca al sospechoso de este incidente.